Viviano, en aquella ceremonia despedida a Felipe Camiro Haga en el patio de las comunicaciones de Televisión Nacional de Chile. Vamos a ver un fotograma con el audio de ese momento. Felipe, esto debería ser al revés. Tú deberías haber hecho este discurso para nosotros. Tú eres el animador. Tú debieras haber sido el último. Hablar de ti sería redundar en todo lo que se ha dicho en esta última semana, aunque ciertamente se han quedado cortos. Pero todos los que estamos aquí sabíamos de tus virtudes, que son muchos, y también de tus defectos, que nunca ocultaste, cosa que te hace aún más grande. Quisiera enfrentar este duro momento revisando los distintos sentimientos que hemos tenido durante estos días. Primero, incredulidad. No. Felipe, no. Escuché de todos los que te queremos. No dábamos crédito a lo que se informaba. Tú no podías haberte ido. Si el avión amarizó, Felipe no solo está vivo, sino que debe estar ayudando a todos los pasajeros que iban con él, sin lugar a dudas. Escuché en la casa de tu querida Alex, el mismo día. Seguro que debe estar coqueteando con alguna sirena. También decían muchos, quien bien te conocían. Pero pasaron las horas, y de la incredulidad, pasamos a la rabia, a la impotencia. Rabia por muchas cosas. Primero la rabia egoísta de saber que no voy a tenerte cerca físicamente nunca más. No tener tus consejos, tu compañía, tus besos, y abrazos a mis hijos cuando nos juntábamos. Una rabia egoísta y tonta, pero natural. Una rabia compartida por todos tus amigos. De la rabia pasamos rápidamente al orgullo. Orgullo de ser tu amigo. Orgullo de ser tu compadre. Hombres como tú quedan pocos en nuestra sociedad. Y mucho menos en nuestro medio. Tan lleno de egoísmo y vanidades. Y llenos de orgullo pasamos a la esperanza. La esperanza de que nos íbamos a despertar de esta pesadilla. La esperanza de que algunas de las videntes tuvieran razón. Esperanza de que pudieras concretar los planes. ¿Qué tenías con tu amada Fernanda Hansen? Esperanza de verte volar de nuevo a tu querida Alberta. Pero esa esperanza se desvanece el viernes 9, cuando recibimos la llamada más triste jamás recibida. Y entonces llegó la resignación. La resignación de que tenías razón, Felipe. Yo me voy a morir joven. Y no solo eso. No me puedo morir en la cama. Y así fue. A lo grande. En el más amplio sentido de la palabra. Qué ejemplos eres para nosotros. Y esperamos que como sociedad. Podamos aprender y crecer. Con la misma generosidad. Que entregaste con respeto y con valentía. Jugándotela. Por los valores y principios. Que crees justos. Y sin importar el que dirán. Y finalmente llegamos al agradecimiento. Agradecer el amor que Chile te tiene. El mismo amor que entregaste en todo lo que hacías. El amor a tu trabajo. A tus buenos días a todos. A tu equipo completo. Esa bipolar relación que tenías con Mauricio Correa. Y dejo para el final. Y necesito tu ayuda. Las palabras más difíciles. Eres una bendición en la vida. En mi vida, perdón. Danos fortaleza. Y parte de tu alegría para seguir adelante. Ahí parte del discurso. Fueron 14 minutos aproximadamente. Lo que duró el discurso que tú pronunciaste, Viviano. Me imagino que fue muy difícil. ¿Desde qué sentimiento escribiste esto? ¿Desde la pena? ¿Desde la nostalgia? ¿El dolor? Desde el amor. ¿Desde el amor? Sí, sí, por supuesto. Desde el amor. Desde el cariño, desde el orgullo, desde la admiración. Desde el amor en su más amplia expresión. ¿Hay algo de lo que dijiste esa tarde que hayas pensado después que quizás no era prudente haberlo dicho? Nada. ¿No te arrepientes de nada de lo que dices? No me arrepiento de nada de lo que dije. Puede que a lo mejor me haya equivocado. Eso dependerá de las personas que quisieron recibir lo que quisieron recibir. Pero yo no me arrepiento de nada de lo que dije. Porque todo lo que escribí, lo escribí desde el amor. Y la gente, mucha gente lo interpretó bien, otra gente lo interpretó mal. Pero cuando uno hace algo desde el amor, no se puede arrepentir.